Desalojos pacíficos, tomas y también protestas. Así se marcó el inicio de esta semana en la mayor parte de los liceos emblemáticos de la capital. Muchos de los alumnos aseguraron que de no encontrar una buena respuesta por parte del alcalde de Santiago, van a volver a ocupar sus colegios. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. ¿Dónde se va a ir a ubicar? Si él ya conoce la regla del juego. ¿O será que nosotros no solo logramos explicar bien? 1.800 horas alrededor del Palacio de la Moneda. Quieren correr estudiantes que van a protestar por el sistema de educación que hay en nuestro país. A la hora que usted vaya, siempre va a haber un grupo corriendo alrededor de la moneda. Si el Instituto Nacional dice que no a una toma, eso para la opinión pública se consideraría claramente como que el Instituto Nacional no está con el movimiento. Estoy feliz que ustedes sean de la generación de los libres. Nosotros somos de la generación de la dictadura. Temerosos, miedosos. Y si no cambian ustedes esto, no hay ninguna posibilidad. Me acuerdo que era un día sábado y dormíamos y rodearon la casa completa. Esto no se trata como de un juego, de jugar a ser rebeldes por un tiempo y después esto. La toma es una forma válida de movilización y nosotros como Instituto Nacional hemos decidido tomarnos el colegio. Y me sacan las cosas que mire por última vez. Me recuerdo perfectamente la cara de la gente en que te mira pero te quita la vista. Como que no me quiero comprometer contigo. Y ahí no sé a dónde fui a ver. ¡Fíjate! 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 Gracias por ver el video